La Guardia Civil ha auxiliado a una persona que se hallaba atendida en el suelo en una vía de comunicación próxima a Zaragoza y presentaba síntomas de contagio de COVID-19. Tras recibir el aviso por parte de varios conductores acerca de una persona deambulando por la carretera cerca de la población de La Cartuja, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se desplazaron al lugar donde localizaron a una persona atendida en el suelo fuera de la calzada que se hallaba desorientada y con síntomas compatibles de un posible contagio de COVID-19. Ante esta situación, la Guardia Civil facilitó mascarilla y guantes a esta persona y se puso en contacto con el 112, iniciándose el protocolo de actuación en estos casos. Posteriormente, el auxiliado, una persona sin hogar de 38 años, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde fue asistido por personal sanitario, resultando ser positivo en coronavirus. Gracias por ver el video.